Saúl Izazo es Leonardo Ferrer. Vivirá el amor. Es maravilloso estar enamorado. La traición. Finalmente vamos a conocer a la tal Cristina. Yo también quiero conocer a la mujer que convirtió a Leonardo Ferrer en un leoncito. Y la incertidumbre. Le presento a Cristina. El clon. Muy pronto. Por Telemundo. Gracias.